amigos en una revisión de la colmina fíjese las abejitas han dejado esta cámara y en la han subido a la segunda no entonces mire lo que estamos viendo aquí mire el propulio que han hecho han recolectado no han hecho han recolectado un lapsus linguist mire a ver la bolsita dónde está su bolsita pase por acá mejor lo volteamos de acá va para poder pero se nos van a caer al cuadro miren amigos este es el famoso propóleo y que es un propóleo duro que han puesto ellas mire ve porque éste está así mire esto han puesto muy acá salió con un pedazo de maderita mire bueno esto ya se sale pero esto mira el propóleo mire ya saben amigos que propóleo son las resinas que ellas recogen de de las de los árboles de todos los árboles que ellas visitan no entonces de acuerdo a eso yo también mire este es el propóleo amigos míos este es el propóleo y de esto ustedes saben saber que sale que sale que salen los preparados de propóleo mire qué bonito qué bonito estoy estoy sacando de sacando la madera entonces encima no vamos a hablar así miren amigos entonces quería presentarles miren lo que han hecho hasta el propóleo esto es propóleo mire ahí está el propóleo estamos recogiendo el propóleo estamos recogiendo el propóleo porque de esto hacemos el preparadito ahí está miren hay colmenas se habrán dado cuenta amigos míos hay colmenas que propolizan más hay otras que juntan más polen hay otras que juntan más miel más mécter eso es venga amigos ahí está hemos recogido este propóleo bonito este propóleo para recoger el propóleo nosotros colocamos trampas amigos ya hay trampas para que ellas hagan el propóleo pero en esta ocasión miren nos ha sorprendido esta colmenita que ha puesto aquí ha hecho bastante propóleo colocado seguramente ha habido frío porque es temporada de invierno no ellas ellas se protogen ellas saben lo que hacen han visto a veces que las piqueras las cierran con propóleo son curiosidades que presentan ellas ya amigos hemos cosechado entonces este propóleo miren miren aquí está esta es la cantidad de propóleo que solamente esta partecita vamos a buscar más pero queríamos mostrar ahí está amigos el propóleo ahí está esto para hacer el el preparadito no el extracto no cómo se llama propóleo propóleo ahí está amigos hay muchísimas formas de prepararlo de consumirlo hay gente que está haciendo en caramelos de propóleo para poder este para así mientras va chupando va todo va limpiando todo todo el sistema el tracto no la garganta y todo ese tipo de cosas bueno otros que también lo preparan he visto que hacen los rayan esto y lo ponen en ensaladitas hay cosas maravillosas estos son productos de la colmena amigos míos que nosotros queremos presentarles amigos toda la cosa es un saludo en méxico uy olvidé el nombre ya vamos a pasarlo tal vez en otro programa hay muchísimos amigos en colombia don el doctor hilmar muchísimas gracias nos dice fantasmita estamos viendo sus vídeos y nos sirven esa es la idea amigos míos nosotros no queremos darnos desaviones ni nada por el estilo hay mucha gente que a veces nos dice eso no saben nada porque no ven haciendo estas cositas pero estas son cosas prácticas yo aquí no he venido y ustedes no me han escuchado amigos míos siempre les he dicho me han escuchado decir de que nosotros no sabemos nada y estamos aprendiendo conjunto con ustedes pero si me van a querer hablar amigos de los cromosomas de las abejas cuánto cromosomas tiene el sángano de los diploides haploides quiere hablar de si la miel es ciclocópica cuántas proteínas tiene la melitina podemos hablar señores podemos hablar de muchas cosas pero teóricas que conocemos pero aquí no hemos venido a hacer la alarde de que conocemos las cosas teóricas en este mundo las abejas aquí les muestro a ustedes la cosa práctica si queremos hacer cosas prácticas con cada uno de ustedes amigos míos eso lo que todo lo que encontramos aquí les mostramos y espero que les sirve a cada uno de ustedes comparte el vídeo denle like parece está la campanita me dicen fantasmita o a veces en un vídeo encontramos 40 mil reproducciones de un vídeo y cinco likes qué pasa amigos no si no les importa si no les interesa como algunos amigos dicen a mí no me sirve nada no pierdan su tiempo viendo y no nos hagan perder el tiempo a nosotros haciendo repasar las cosas porque pensamos que nos hemos olvidado de algo esto es para gente que acepta estas cosas lo que les contamos lo que pasa en el apiario si les sirve encantado practíquelo póngalo de conocimiento y si hay alguien pues alguien que quiere saber de cosas yo puedo hablar de muchas cosas como les dije de los cromosomas de cómo se fecundan las reinas todo eso pero para eso hay grandes genetistas don Humberto Moreno por ejemplo a quien yo también sigo felicito a todos los amigos hay muchísimos apicultores en México en Brasil en Chile Argentina que yo los respeto y los saludo muchísimas gracias ellos son los indicados que ya conocen hay universidades que pueden hablar como a mí me han enseñado muchas cosas de este tipo de las propiedades de de la miel de las propiedades del propóleo de todo lo que tiene y por ejemplo podemos hablar de apitocina cuántos miligramos tiene cada picadura de apitocina por ejemplo usted lo sabe usted que dice que yo no sé nada yo le puedo decir pero no quiero ser no quiero darme la desavión de aquí yo no he venido a eso amigo mío mil perdones cuando se trata de hablar de teoría podemos hablar de teoría aquí estamos presentando las curiosidades que pasan en la colmina lo hacemos las cosas que nos pasan las cosas que suceden y lo que creo que a ustedes les puede servir amigos míos a quienes están empezando cosas prácticas a ustedes desde chaparritas vices fantamita willy y este equipo maravilloso que me acompaña con el afán siempre de mostrar las pequeñas cosas las humildes cosas que encontramos en el apierio y lo compartimos con ustedes ya saben amigos la nueva página para seguirnos nuestra fanpage en el facebook es chaparritas viz cajamarca chaparritas viz cajamarca gráveselo chaparritas viz cajamarca la antigua página chaparritas viz ya fue nos hackearon hay gente mala por eso digo de todo existe en el mundo mientras uno trata de decirles que hay que sembrar una planta hay que cuidar a estos seres maravillosos para que haya más oportunidad de consumir más alimentos sanos pero hay gente que trata de dañar todo eso y nos hackearon la página chaparritas viz ahora nuestra nueva fanpage es chaparritas viz cajamarca chaparritas viz cajamarca con esto le digo gracias me voy con este propóleo sigo recolectando propóleo ya saben amigos el propóleo se recolecta en trampas que es más sano más saludable más limpio digamos pero aquí hemos encontrado esta cantidad de camaradilla yo me siento contento amigos míos gracias miren qué rico propóleo me voy a hacer el preparadito otra vez para proteger nuestro sistema respiratorio epa ya 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 ya